...un contrapeso al tironeo que tiene la moneda de parte del Partido Comunista y de la izquierda más radical, finalmente terminen siendo desalojados por la propia administración. Senador, ¿en qué pie queda la nueva mayoría tras esta salida? Precisamente hace algunos días un diputado de la democracia, Cristina, hablaba del fin de la nueva mayoría. ¿Cree que esto afecta en algo, afecta del todo este diagnóstico que hacen algunos diputados de la ADC? O sea, claramente le agrega un par de grados a la fiebre o al estado gripal que tenía justamente la coalición oficialista y que viene a confirmar las palabras de diputados, de presidentes de partidos, que han manifestado preocupación respecto a la continuidad de la coalición oficialista en el futuro. Vuelvo a insistir, el ministro Burgo, junto con el ministro Valdés, han representado la voz de templanza al interior de la coalición oficialista. Y por supuesto, la renuncia del ministro Burgo representa también un síntoma que podría agravar la enfermedad y que podría terminar finalmente en una enfermedad terminal para lo que puede significar un buen pulso, pero ciertamente acá el ministro Burgo ya había logrado un rodaje importante, había tomado un liderazgo relevante, había podido impulsar... Mario Fernández Baeza, quien hasta ahora se desempeñaba como embajador ante la República del Uruguay. El recién designado ministro del Interior es abogado de la Universidad de Chile, doctor en ciencias políticas de la Universidad de Heidelberg, ex ministro de Estado, es integrante del Tribunal Constitucional, es ex embajador, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile y militante de la democracia cristiana. De acuerdo a la información que se nos entregaba desde el Palacio de Gobierno, Mario Fernández Baeza ya está en el Palacio de la Moneda y en algunos minutos más, en media hora, si se cumple exactamente el horario que ha sido anunciado, va a asumir como el nuevo ministro de Interior y Seguridad Pública del gabinete de la presidenta Michelle Bacillet, el tercero desde que comenzó el gobierno de la mandataria. Recordemos, en primer lugar estuvo el PPD Rodrigo Peña y Lillo, posteriormente en mayo del año pasado asume Jorge Burgos y ahora será el turno de Mario Fernández. Ha habido múltiples reacciones, apenas se conoció la noticia, vamos a escuchar algunos de los parlamentarios que se han referido a este tema. Estamos un poco sorprendidos, pero por otro lado creo que esta es una oportunidad de la presidenta y de la nueva mayoría para enfilar y no que tengamos una persona que esté de verdad convencida del proyecto que estamos encarnando, de que podamos tener una coordinación mayor con las bancadas. En la nueva mayoría, él ha tenido que jugar un papel de parar a algunos pocos termocéfalos que hemos tenido en la nueva mayoría y eso no le ha hecho bien al gobierno. Yo creo que es una buena oportunidad para revisar todos los ministerios que han tenido falencia. Yo conozco mucho a Jorge Burgos, soy muy amigo, muy cercano, sé que estaba con problemas de salud, de estrés, pero no pensé que me parece un buen hombre, pero insisto, yo creo que la izquierda no lo va a dejar hacer las cosas que tiene que hacer. Así que espero que se vaya bien, ¿qué más que le puedo decir? Yo espero que a Chile le vaya bien, pero ahí la presidenta tiene que hacer cambios mucho más profundos y ella tiene que tener un cambio de actitud radical en lo que está haciendo y diciéndole al país. En concreto, ¿cuáles son esos cambios profundos que usted está planteando? Lo primero es hablar con la verdad. Cuando la presidenta no es capaz de decir la verdad respecto de lo que sucede en el tema de la querella, creo que vamos por mal camino. En segundo lugar, cambiar a sus asesores directos en el segundo piso. ¿Se refiere a Analia Uriarte? Analia Uriarte, al señor Güell. A todas las personas que hoy día nos tienen, tienen a la presidenta rodeada, ¿no es cierto? Y la convencen de que lo que está haciendo está bien. Si todo Chile sabe que está mal lo que está haciendo, entonces, por favor, cámbienlo.